En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del Esposo pueden ayunar cuando el Esposo está con ellos? Jesús, es natural que no ayunen. Llegará el momento en que el Esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odes viejos, porque hará reventar los odres, y ya no se virán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. La presencia de Jesucristo en medio de su pueblo es un motivo de fiesta, de júbilo, de alegría desbordante. Cuando no esté Cristo, al menos de un modo físico, presencial, entonces sus discípulos harán llanto, ayuno y se lamentarán. La presencia del resucitado es la causa de nuestro gozo, y por lo mismo nosotros quisiéramos recibir siempre, con un corazón en fiesta, con un corazón nuevo, el regalo de la presencia resucitadora de Jesucristo el Señor. Ojalá que al contacto con el Cristo vivo, también nosotros podamos ir, más que siendo agoneros de desgracias, instrumentos de alegría, de gozo en el Señor. Que ese espíritu que fructifica a nosotros con la alegría, nos haga también para otros, instrumentos de esta alegría que nos viene de Jesús, el Hijo de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión hoy de San Antonio Abad, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.